Hola, ¿qué tal amigos de Flotisieros Shores? Sí, como ves acá vamos a hablar de Lugar y Tempo porque ayer exactamente o quizás hoy Lugar sacó una tiradera que está bastante buena, hay que reconocerlo a pesar de que tú seas Team Tempo y todo lo demás Uno también tiene que reconocer cuando los contrincantes son buenos Pero también recordemos que la tiradera que le hizo Tempo en FT2 al lugar donde también le mandó un par de rafagazos a John Chimmy Estaba buena, para hacer un equilibrio de esto tendría que escucharla nuevamente Así que pendiente que quizás en algún momento te deje un link Pero si tú quieres ver exactamente lo que dijo Lugar, el video, la falta de respeto antes de todo esto Lo que pasó y que es lo que dijo Tempo, que le iba a mandar rafagazo y que le iba a meter en la cara Y que le iba a hacer esto y que le iba a hacer lo otro Y el mismo Lugar también dijo que era un trill y que no hacía nada O sea, tengo todos esos videos porque sabes que aquí nunca se te miente Link en la descripción si lo quieres ver Palabras más y palabras menos Lugar dijo de todo, le faltó respeto a las hijas, a la mamá y a todo el mundo que rodea al mismo Tempo De hecho, también le mandó un par de rafagazos a Baby Rasta Que hasta el momento no ha respondido Tempo también, que estoy evaluando cada ratito si ha escrito algo Si ha puesto la vispita y todo lo demás Cuando dice que estén atentos, pendiente campanita No ha hecho nada, así que estaremos bien pendientes de eso Si quieres ver los videos que están un poco fuertes Y también Tempo que dice también un par de cosas Que está cansado de la falta de respeto Link en la descripción Pero acá, ya en un minuto y alguito Siempre te traigo la noticia Recuerda suscribirte también, ¿ok? El Flor los acompaña No, 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 no Gracias por ver el video.